Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito, que viene por el pasillo y grita, no te vayas hoy Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz No me olvides, nunca dijo, un día le encuentre en grito, tatuado el corazón Diez rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas, se llenó Era tanto lo perdido, imposible resenterlo, y sus ojos cerró Y así se despidió Oh 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 Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos y escuchar tu voz No, no me olvides, no, no me olvides, no Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan Y que pierden la razón